Cuando venga mi Cristo Yo con él me iré A esa bella morada Que él nos fue a preparar Cuando venga mi Cristo Yo con él me iré A esa bella morada Que él nos fue a preparar Amigo, ven a Jesús Él te quiere salvar Solo entregate a Cristo Y feliz tú serás Amigo, ven a Jesús Él te espera con los brazos abiertos ¡Acéptale! Bendición divina Cuando venga mi Cristo Yo con él me iré A esa bella morada Que él nos fue a preparar Cuando venga mi Cristo Yo con él me iré A esa bella morada Que él nos fue a preparar Amigo, ven a Jesús Él te quiere salvar Solo entregate a Cristo Y feliz tú serás terugato al que Dios A esa bella morada Ni gente que no hace Enetedre leaving M konst的时候 ¡H Pain y sin Me bast57 ¡Jagor! Y Chevro! El visuel Trajan ск